Ley de defensa de la dolarización. Lindo nombre, ¿no es verdad? Digno de aplauso el nombre, el título de la ley. Plausible. Yo también aplaudí, pero se me pasmó el aplauso cuando indagando, investigando, me di cuenta de algunos vericuetos y algunas picardías y algunas contradicciones. Veamos esto. La ley no es ni era necesaria. ¿Por qué? Primero, porque la dolarización ha venido funcionando perfectamente como una cosa inexorable, imprescindible, eficiente y eficaz durante 20 años. Durante 20 años. Segundo, porque Correa y Arauz, que eran la amenaza contra la ley, perdieron las elecciones. Y tercero, porque tenemos un presidente de la República en Guillermo Lazo que por sí mismo y por sus convicciones y su experiencia es una garantía de la dolarización. Pero se buscan los pícaros de la viveza criolla, nombres seductores, nombres bonitos como, recuerden ustedes reciente, la ley humanitaria, la ley de reactivación económica, y ahora la ley de defensa de la dolarización. Leyes o títulos, más bien dicho, engancha a bobos. Con esta ley, que acaba de aprobar la Asamblea, puede pasar exactamente lo contrario, que la dolarización se debilite. Veamos por qué. Primero, la ley es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque viola y contradice el artículo 302, numeral 3, de la Constitución vigente. Este artículo prohíbe al Banco Central del Ecuador prestarle dinero al gobierno. No, salvo un caso, el caso de que el Banco Central tuviera visibles excedentes, es decir, un 30% de liquidez excedentaria, ¿no es cierto?, de sobra, y que tuviéramos una emergencia. Y sí, la segunda parte la tenemos, tenemos una crisis económica y tenemos pandemia, pero no hay ni remotamente liquidez y peor excedentes en el Banco Central del Ecuador. Y para que opere la emergencia, como dije hace un minuto, hay que reformar primero, modificar o abolir el artículo 302, numeral 3, de la Constitución que prohíbe que el Banco Central le transfiera dineros al gobierno. Con toda razón, el Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL, rechazó este proyecto dos veces, por falta de una, dos veces, por inconstitucional, y han insistido. Pero hay, además, otra contradicción, y esta es grave. La ley de defensa de la dolarización, aplausos, pasmamos el aplauso, permite al Banco Central del Ecuador prestarle dinero a la banca privada. No obstante que hoy la banca privada es supremamente solvente, bien manejada, sin duda, tiene este momento, en sus arcas, en sus bóvedas, en su liquidez, 55 mil millones de dólares. 55 mil millones de dólares. ¿Pero cómo es eso? De que se prohíbe, por un lado, que el Central le preste plata, dinero al gobierno, al Estado, y se permite que sí pueda prestarle a la banca privada. Otra sorpresa, y por cierto, negativa, por un acto o una institución o dos instituciones absolutamente innecesarias, ociosas, supernumerarias, es que esta ley de defensa de la dolarización crea dos juntas, dos, una junta financiera y otra junta monetaria. La primera, la financiera, es disqué, para que maneje temas administrativos. Y la segunda, la monetaria, pues para que maneje temas técnicos. Administrativas, basta con fortificar y autonomizar al Banco Central del Ecuador. Bastaba con eso, con una ley que le diese al Banco Central del Ecuador autonomía e independencia. Temas técnicos, ¿cómo así temas técnicos si no tenemos moneda propia, tenemos el dólar, no podemos tener política monetaria, hablar como oigo a legisladores, a economistas, de política monetaria es un contrasentido y un disparate. No podemos tener esa política porque no manejamos la divisa dólar. Eso maneja la Federal Reserve, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Así nomás es. Estas dos juntas con cinco miembros cada una, cinco miembros que van a durar por gracia de esta ley seis años son inamovibles y van a manejar toda la política económica maniatándole al presidente Guillermo Lazo. Miren ustedes por qué razones esta ley que se nos presenta a los ecuatorianos como de defensa de la dolarización la pone en riesgo exactamente por estas razones que acabo yo de exponer a ustedes más otras, más otras menores pero no menos importantes. Aquí, por lo menos y esto es personal, mío, esto es un cálculo que yo hago. Si quieren llamarlo especulación pues llámenla pero tengo razones para presentársela a ustedes. Aquí está la mano de ese mercenario de ese apátrida apátrida Augusto de la Torre ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y que trabaja para los intereses del Fondo. Ya metió este de la torre su mano, su injerencia, lo cierto, recuerden ustedes, en el pago indebido a los tenedores de los bonos global. Recuerden ustedes, hace exactamente un año empezó en marzo esta picardía y esta trafacía y nos la metieron y mucha gente aplaudió. Quien habla fue de los pocos que censuró esa operación. Censuró. Ya está de la torre nuevamente en sus andanzas. Y obviamente tengo entendido que algunos sectores, algunos, no todos, de la banca privada ecuatoriana. Para terminar, no sé si vieron el largo y cancino teleprompter, teleprompter de Pavel Muñoz, Pavel Muñoz, haciéndonos un recuento de lo que ya sabemos. Todo el historial, financiero, bancario a partir del teriado en el año 99. Ya lo saben, lo hizo un recuento y no estoy cuestionando ese recuento. Fue un teleprompter. Pero Muñoz, Pavel Muñoz, fue y es en la memoria de los ecuatorianos el alcahuete y el coautor del atraco de Correa a seis mil millones de dólares. El cincuenta por ciento de la reserva del Banco Central tenía doce mil millones. Correa se atracó, se los tragó, seis mil millones de dólares. Cuando este Pavel Muñoz guardó silencio y se puso un bozal en la boca, no dijo absolutamente nada y era titular del Semplades. Ese remedio y esa caricatura de la antigua Junta de Planificación. También hemos oído a la comunista, Muñoz es un comunista, a la comunista Vilma Salgado diciendo y haciendo lo suyo. Son comunistas y el interés de estos dos, como de otros como ellos, es el Estado, el Estado. Porque no estaba, no está mal que el Estado atraque, que el Estado robe, que el Estado saquee. Está muy mal que haga eso mismo, no es cierto, cualquier ente privado. Si es el Estado el que roba, el que atraca, el que saquea, Muñoz, la Salgado y otros equivalentes aplauden. Es el Estado y somos comunistas. Esto para terminar y en el nivel o en el plano simplemente anecdótico. Ley de defensa de la dolarización. Dejé de aplaudir por las razones que acabo de exponer. Un abrazo para todos. Hasta mañana.